Daniel, en un momento ayer, cuando se produce toda esta trifulca de la salida o el ingreso, todo lo que rodeó la votación tuya en la jornada electoral del domingo, ¿se te escuchó dentro de lo que se te alcanzó a escuchar decir la prensa no quiso o ustedes no quisieron? Y lo que me parece que se había ayer es que la prensa sí quería obtener declaraciones tuyas. No, mira. Es que ahí tenemos visiones distintas, pero yo quiero preguntarte a la tuya, porque aquí la entrevista es contigo. ¿Cuál es la decisión tuya de lo que pasó allí? Primero, yo cuando recibí todo el cariño que recibí en Recoleta estaba muy contento y tenía muchas ganas de hablar con la prensa. La prensa había hecho un acuerdo con el equipo de comunicaciones que primero iban a intentar, íbamos a dejar que yo votara, porque además tenía un plazo muy acotado, tenía que ir y volver. Y para mí era relevante poder recibir el cariño, el afecto y toda la solidaridad además de quienes estaban ahí. Había mucha gente esperando que yo no me lo esperaba. Nadie sabía que yo iba a ir a votar, muy pocos medios informaron la hora y por lo tanto fueron manifestaciones espontáneas. Yo de eso estoy muy agradecido y muy contento además, porque se nota una adhesión al proyecto y a la gestión. ¿Y qué nos encontramos? Que los periodistas finalmente no te permiten que la gente se acerque y te quieren hacer un cerco porque pareciera que su trabajo es más importante que incluso la dignidad de las personas que te quieren saludar. Y eso no me parece. Bueno, una compañera nuestra fue golpeada por Adelante Estudio, golpeada, tiene un moletón para contratar lesiones y probablemente hay una denuncia al respecto. Me imagino que como candidato... Yo no justifico ninguna lesión, poco justifico las lesiones que los periodistas les generaron a la gente. Yo tengo todavía una... Mira, y esto me pasó ahora y me pasó cuando salí de Llave y todavía no me puedo recuperar de un pisotón de un pie... Ya, pero tú ves una intencionalidad. Es que aquí, para no alargarnos tanto en esto, ¿ves una intencionalidad en esto o ves una mala organización? Porque también es importante que... La verdad, Iván, yo creo que hallamos a los temas importantes. Por eso, no hay... Me parece que esto... Ya, pero los hechos de violencia que se pueden haber producido ayer los rechazan. No, yo no creo que los medios sean objetivos. Es decir, si alguien cree en este país que los medios son objetivos... Pero tú crees que hay una persecución, entonces. Porque ese es un tema así de fondo. ¿Tú crees que hay una persecución en tu contra? Pasemos a un tema más relevante, Iván. Ese me parece que es un súper tema. ¿Tú crees que hay una persecución? Pero, Daniel, ¿tú crees que hay una persecución de los medios? Espera, yo no. ¿Sabes qué? No. En serio. No. Córtala, por favor. No. O sea, o la... Por la que grabamos de nuevo, no. No. Espera. No. No, no. Hagan lo que quieran. Yo ya no quiero dar entrevistas. No, porque me parece... Mira, te estoy planteando respetuosamente dos veces que pasemos a temas más relevantes. Pero, espérate. Pero, es que, Daniel... Son media hora... Y llevamos diez minutos. No, no, me parece. Jalas. Se acabó. No, no, no. Si no quieres la entrevista, no lo puedo llegar a hacer la entrevista. Farala TV. Noticias, actualidad y entretención.